Miro atrás, ya viene el sol, busco tu mirada Luz de luna que se fue, lluvia que me arrastra Da lo mismo, ya no encuentro lo que me falta Y camino hacia atrás, pierdo tus palabras Y espero tu voz, espero tu voz Y espero tu voz, espero tu voz Y espero tu voz, espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!